¡Buenos días! Estamos aquí ¿Vale? Esto lo que hace la chamber Lo pasa aquí y de aquí a aquí ¿Vale? La configuración Era directamente así ¿Vale? Dark red, dark blue Y en eject on Y ya está Luego tenemos aquí un furnace Hemos hecho más Molinos de viento Y luego aquí pusimos Cinco Más matiñeñai Actualizamos los cables Ahora son advanced Y vale De energía también estamos llevando por bajo Del enderio ¿Vale? Lo cual está bastante bien Esto no sé yo ¿Veis? Esto es del enderio Y el cable del ME Para los Crystal glow acelerator ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a intentar a ver si podemos Automatizar La creación de los De los chips ¿Vale? De Del applet Con El Nuevo autografía Del mismo applet ¿Vale? Vamos a ver si soy capaz de hacerlo Porque está un poquito complicadete ¿Vale? Vamos a hacernos unos Pattern Vamos a utilizar Pure de estos Vale, no tengo de esto En serio Vale, perfecto Bueno ¡Ay! Lack Vale No sé Como no sé cuántos Voy a llevar a los seis Y ya está Vale, hay que hacernos el M Pattern Terminal Vale, hay que hacernos un crafting ¿Esto tenemos algo? Sí Me falta el de oro Vale Vale, necesito silicón Por aquí Necesito oro Por aquí Vale Y ahora si no recuerdo mal Esto era Sí Esto era así Y el de silicón Por aquí Vale Esto Y esto Eso así Y redstone ¿Por qué va tan lagado esto, tío? Vale Vale, con esto tenemos Esto hecho Vale, perfecto M Terminal Vale Y ahora Vale, de aquí no tenemos nada Tslm Terminal El crafting Joder No tengo ni una puta mesa de crafteo O sea Vale Esto Me tengo que llevar Un puré de estos Para Cambiar esto Y es el Engine Calculative Me parece que es Sí Vale Vale, vale, vale Esto por aquí Y sería esto Con Silicón Vale Está todo guapo Porque esto lo vi el otro día El tema de la De la animación Joink Está guapo, tío Está muy guapo Vale Ya tenemos eso Y eso por aquí Vale Ya tenemos el M Vale Y ahora necesitamos Es con diamante, tío En serio Eh Vale Vale Vamos a necesitar otro de esto Y un Esto Vale Va un poquito Va un poquito La guadete Y no sé por qué A ver Eso por ahí Vale Y ahí tenemos El pader terminal Vale Vamos a ver Vamos a coger Un cable de estos Y lo ponemos por aquí Vale Y aquí tenemos El creador De los patrones A ver Pader por aquí Vale Crafting Processing Eh Hostia Pues no sabría yo decirte Si es el crafting Pues no sabría decirte La verdad Creo que vamos a necesitar Inscriber Vamos a necesitar dos más Vale Cuatro Eh Vale Perfecto Ah En serio Joder Esto Era Creo que era A ver Si no recuerdo mal Sí Perfecto Vale Y otro Inscriber Por aquí Eh Vale Esto requiere Esta mesa de craft Lo voy a quitar Vamos a ver A ver Vamos a quitar Esto Y vamos a ponerlo Por aquí Vale Vamos a ver Vale Esto por aquí Tapamos esto Ah no Se tocó Pico Coño Vale Vale Eh Esto Vamos a ver Ouch Hable Ngestic M Interface Vale Fuck Joder No tengo nada Tío En serio Vale Pues nada Dejarme que graftee Un poquito Porque vamos a necesitar Vamos a necesitar Cargar Esto un poco Vale Y volvemos Este está cargado ya Este no Este sí Este también Este también Y este también Vale A ver Vamos a tirar 8 Vamos a tirar 2 Y ya está Vale 16 Perfecto Vale Ahora esto hay que Macerarlo O pulverizarlo En su defecto Vale Vale Perfecto Te Tire Te Te Tire Vale Dejarme que Crafte Uno Porque quiero Quiero mirar A ver Una cosa Y Y volvemos Vale A ver ME Interface Terminal También lo vamos a necesitar Vale Vamos a coger Otro cable Vale Y este es el que controla Todas las interfaces Vale Ahora vamos a probar Bueno no se yo Como esta el tema Esta cosa complica Esta la cosa complicada A ver Hombre Esto en teoría Así debería de ir No No porque esto Así Sí Efectivamente Vale Interface Terminal Sol Orgídeo No Esto quiero que se vea Prioridad Vale Vale Vamos a ver Vamos a probar Esto A ver Ahora cambiamos este Y lo ponemos en el otro Vale Vale Esto realmente Vale Esto es para Para máquinas Vale Perfecto Encode Vale Esto lo metemos aquí Vale Entonces Si yo ahora le digo Vale Aparece Perfecto Vale Esto requiere que esté Esto requiere que esté Requiere que esté en la posición buena En serio Es que esto lo he modificado antes Me da a mí la sensación De que no Coño Podemos Podemos sacarlo de aquí A ver Vale 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 Coño Necesito crafting CPUs Tócate los huevos Vale 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 O sea que necesito bichos de estos Vale 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 Crafting unit Crafting Crafting processing Coño Me ha enseñado el escaro Desgraciado Vale Vamos a ver Vamos a necesitar dos de estos Vale Vamos a necesitar Un bicho de estos Vale Necesitar un bicho de estos Aquí voy a poner el El engineering What No El calculator Este es el que quiero también Vale Tres por aquí Otro más O sea que necesitamos Crafting CPUs Para decirles Que queremos Vale 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 Supongo que también Necesitaremos Crafting Memorias A lo mejor No sabría decirte Vale Y este el vacío Pues Realmente Necesitaría otro Otro inscriber Pero vale A ver Eso por ahí Eso por ahí Vale Calculation press Y esto Por aquí Vale En teoría ya está A ver Vale Eran esto aquí Este en el medio Y esto Los laterales Vale Crafting CPU Perfecto Vale Crafting CPU Lo vamos a poner A ver Vamos a hacer un boquete Vale En serio Vale Vamos a ponerlo Tal que aquí Hola No lo coge En serio Veis 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 como Yo sabía que necesitábamos Que necesitábamos esto Tío Vale Yo sabía que necesitábamos esto Y estaba clarísimo Vale Pues entonces necesitamos A ver Estoraje Vale Un K De momento Si vamos a poner un K De momento Vale Vamos a poner Certo Cuerna Tampoco hace falta Y Y Y Y que más hace falta El resto Que tengo yo aquí Y Necesitaríamos Otro bicho De estés Vale Entonces Esto 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 para el TT Esto para el TT Y Esto por aquí No me ha quebar el shift Directamente Es un puntazo La verdad Vale Es una movida Ahora Pero bueno Un K Crafting Estoraje Vale Ahora sí Ahora sí Ahora ya estamos hablando De palabras mayores Vale Entonces A ver Si yo digo Silicon Next Automatic Start Esto no hace una mierda Muy rico Vale Vale Estoraje Nada Vale Esto que está ahora Utilizando Vale Cancelamos Esto a lo mejor Es que tiene que estar En la posición Vale Esto tiene que estar A ver Si yo pongo Esto aquí ¿Dónde lo pone? En el medio Vale Quieto Así a lo mejor A lo mejor A lo mejor Puede ser Ajá Vale Lo que pasa que ahora Faltaría Sacarlo Sacarlo Vale O sea Que Que Hostia Vale Vale El problema Va a ser El problema Va a ser Porque este Vale Este está Fácil Porque es básicamente Lo mismo Pero Y este También Es fácil Vale Todos estos Mierda Todos estos Los puedo poner Así Perfectamente Aquí voy a poner Este Vale Este no hay problema O sea Estos así No hay problema La cuestión es Cuando lo juntemos Ese Va a ser El problema Bueno Realmente Vale Vale Esto aún estará Vale Esto aún está Haciendo esto Y es porque Claro El ítem No se ha metido En el sitio Vale Ahora mi pregunta Es Si yo Alguna forma De extraer Directamente Y te entran Locators No Esto no me sirve Hostia A ver Que cojones Está haciendo este Tío Mira Tengo aquí Dos Vale Pues antes De gastar Más recursos Vamos a Vamos a probar Vale Si yo esto Lo pongo aquí Vale Lo coge Perfecto El problema Es este El charge Pero bueno Eso me da igual Vale A ver Tenemos Pipes Tío Estos tío Macho Yo no sé Que cojones Están haciendo Tío La verdad Yo no sé Que cojones Están haciendo A ver What Joder No tengo nada Tío En serio A ver Coño Se va a apagar La tele Necesito un horno Tío What Sí Porque esto No me sirve Vale La verdad Que lo de triplicado De Ores Es un Desfase Tío Vale Y cuatro Perfecto Vamos a ver Cómo está el tema Vale Lo que pasa es que me faltan Vale Pipe 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 Vale Vale Vamos a ver Si le doy aquí Al silicon Crafteame Vamos a probar Vale No Quiero que me craftes Diez Start Vale 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 O sea Lo hace Perfecto Vale Pues Básicamente No Terminal no Interface Hay que hacer más bichos de estos Vale Jodo No tengo nada Loco Habría que hacer El primero que voy a automatizar Va a ser este O sea Es que lo tengo Clarísimo Vale Vale Dejadme que haga Tres interfaces más Y volvemos Vale Chicos A ver Tenemos un problema Y es el siguiente Bueno Abre el NGST2 Eh Requiere A ver Ajá Con este vale Y con este Jol O sea Es el siguiente ¿No? El que jode Pues de momento Se va a quedar así ¿Sabe? Hola Vale A ver Eh Vale El patrón Esto por aquí Vale Eh La cuestión es la siguiente El Abre el NGST2 Ahora El 2 Eh Va por canales ¿Vale? Y aquí estamos gastando Pues a ver 1 2 3 4 5 6 Y el general 7 No me cuadra Pero vale Vale Que faltan canales Digamos ¿Vale? De datos Es una putada Pero vale A ver Vamos a poner Transfer node Ahí Entonces Si yo pido Esto Por ejemplo Por ejemplo Vamos a pedir 10 Start Vamos a la idea Más crafting Pero vale A ver Mirad Como Como van creciendo ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Madafakas! Vale El problema Es El de juntar Es que realmente El problema Es el de juntar No sé ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que hacer un M controller Por cierto Vamos a ver ¿Qué requiere El controller? Chan chan Vale Este Me parece Correcto Este te da la posibilidad De hacer más Canales Vale Miramos Pure crystal Que es básicamente Ajá Flex dust Vale Lo menos tenemos Es el sand Me cago en Todo lo cagable A ver Buah Este se habrá quemado Se habrá quemado Toda la sand Que he puesto aquí Ander Yep Fuck Lo menos ¿Qué chino? ö ¿Qué chino? Outro O Look O Vale, aquí están haciendo semillas Vale, perfecto, bueno, mejor Así nos ahorramos Vamos a tirar esto Esto tarda mucho en crecer, loco No, porque como hay cuatro crystal growth Crecen bastante, bastante más deprisa La verdad Pues sí, tendré que jugar un poquito con el tema de... De esto, tío Es que no sé yo si... Hombre, aquí podemos poner... Por ejemplo... No No me sirve No me sirve, le, lo, le Bueno Puede ser La posibilidad no se descarta Vale, ya tenemos esto Efectivamente Vale, a ver ¿Qué hemos dicho que íbamos a necesitar para ME controller? ME controller Este Vale, necesitamos sky stone Sky, no tenemos sky Porque la tenemos en los cofres estos Bien A ver Sky stone que la metí yo aquí Porque estos son unos cabrones Cuatro Vale, esto hay que quemarlo Vale Quitar esto Hola What? What? Vale Está un poquito La geadete Creo que soy yo Pero vale Ajá Y... Ahí te pillo Quieto Quieto Ahora No sé si lo he puesto O no lo he puesto Sí lo he puesto Vale Esto por aquí Y necesitamos Ahora Eh... A ver Vale Esto Sky stone Quemada Y el del medio es un Engineering Que es el de El de El diamante Vale Vale Diamantico por aquí Vale Este por aquí Voy a coger Silicona por aquí Vale Esto Esto Y esto Vale Y tenemos El engineering Processor Vale M controller For the win No sé si esto Va a funcionar Pero Ahora mismo lo vamos a ver igual A ver M interface Joink ¡Ajá! ¡Sí! Funciona Yeah Ok Vale Perfecto Bueno Eh... Vale A ver Aquí Este es el El calculation Vale El calculation Era con Eh... Con el pure Si no recuerdo mal Vale Fuck Vale Pues vamos a hacer El patrón este A ver Porque tengo una ligera idea De como lo voy a hacer Tengo una ligerilla idea Si Tengo una ligera idea De como lo voy a hacer Si Tengo una ligerilla idea Que funcione Eso ya Eso ya está más jodido Pero Se intentará Vale Aquí tenemos este ya Vale Este lo vamos a poner aquí Vale Y ahora necesito Eh... Un trans Un trans Trans, 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 trans Tran, 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 tran Vale Y... Yo tenía pipe aquí Ajá Vale Transfer de este cachondo Vale Ok Vale Ya tenemos esto Ahora que vamos a hacer Bueno Vamos a Configurar aquí Que queremos Reston Y... Y sumuelas A ver Silicón Cachondo Vale 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 Ahora la cosa que debería de hacerme Uno de cada Aparte Que me falta Otro bicho de esto Para el de diamante Mmm... Fuck Si Me falta otro para el de diamante Me cago en... Bueno Pero de momento vamos a Intentar automatizar esto A ver Vamos Voy a necesitar dos Export bars Ah... Vale Tu puta madre ¿Por qué nunca tenemos de nada? Esa es mi pregunta A ver Este es el que se hace con cuarzo Vale Voy a necesitar A ver Voy a... Voy a poner esto Ya que lo tengo aquí fuera A ver Vamos a ver Estas dos cosas las voy a tener siempre fuera Siempre puestas en el sitio Vale Entonces quiero esto Vale Esto que... Vale A ver Se convierta En esto Vale Vale Sí Esto está bien A ver Esto está bien puesto No Esto tiene que estar Esto está en el lateral Ahora está arriba ¿No? Ahí Es a donde tiene que estar puesto Porque lo que nosotros vamos a meter por el sistema Va a ser Lo de la parte de arriba ¿Vale? Entonces Vale Perfecto Vamos a ver Esto me da dos Con lo cual puedo hacer dos export bases Export más Uno Y dos Vale Y yo quiero Quiero que me coma el tigre Que me coma el tigre No Realmente no Esto va a ser un problema Vamos a ver ¿Tenemos N.J. Condoy? No Eh ¿En serio? Quilo Se apurre mucho ¿No? Está con el open blocks Para hacer el cartografía Lol No A ver si así lo veo Más fácil Eh No Eh No No Ah Ya me ha dado Jejeje Vale Y Hola Hola La gazo Quieto A ver Este hay que moverlo Este hay que moverlo Y hay que meterlo La energía Por aquí detrás Vale Entonces A ver Esto luego Se puede tapar Con una facada Que no hay ningún problema Vale Y lo metemos por aquí Vale Entonces A ver Vale Esto tal Tal Esto es lo que hay que quitar Vale Y esto es lo que hay que poner Por aquí Eh No Esto lo vamos a meter por aquí Vale Y Tengo cable Perfecto Vale Y aquí es donde vamos a poner El export bus Vale Hay que poner otro cable aquí Vale Perfecto Ahora esto Ah no Solamente Bien Perfecto Aquí vamos a ponerle que Eh No Si 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 Vale Bien Si Esto no hace falta entonces Cojones Vale Eh Ok Ahora hay un pequeño problema Y es el siguiente Que no puedo subir Básicamente A ver Coño de la madre Quiero subir No puedo Estoy enganchado Vale ahora A ver Necesito Silly 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 Con Vale A ver Vale Ajá Tenemos printer aquí Y ahora necesitamos Otro Export Vale A ver ¿Esto lo puedo girar? Pregunto ¿Lo puedo poner así? Coño ¿Qué ha pasado? What ¿En serio? ¡No! Ya no sé ni cómo está puesto, tío En fin A ver Lo pongo así yo, manual Ya toma por culo ¡Ay! Vale ¿Esto está puesto ya? Claro, entonces yo ahora puedo ponerle No sabría, no sabría decirte la verdad Ahora mismo estoy un poco Flipadín, ¿sabes? No sé si va a funcionar esto ¡Oh! Especial Vale Y si ahora yo pongo esto aquí ¿Me saca la resta? ¡Nope! Especial ¡Ajá! Bien Vale Entonces, a ver Si ahora pongo Vale ¿Dónde cojones He dejado yo El patrón este? Ah, que no le da ¡Clear! Vale Si ahora pongo esto aquí Ajá Vale Eh Ok Si ahora le digo No ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay ¿Procesor? Sí ¿Crafteame Dos? Tu puta madre Vale A ver Dos Next Start Vale Ah Vale ¿Me tienes que estar crafteando? ¿No? ¿O sí? A ver No No, no, no Espera Tu puta madre Tu fucking madre Creo que necesito Capacity No No Crafting car Hijo de puta Coño De la madre Me cago en Vale Caro No 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 What Ah Interface Tengo que poner aquí Logra Ah Que putada Tío Lol Vale Eh Vale Dejame que lo crafte Y Volvemos ¿Vale? Porque es solo Craftear Vale 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 A ver Es por interfaz Tal Vale Vamos a ver Cancel Claro Lo que no sé yo Tengo para hacer otro Tengo para hacer otro Voy a hacer otro Porque quiero probar A ver A ver Vamos a A darle Joder Macho Esto lo tiene que dar Dos veces Loco Espérate Claro Es que A ver La silicona Esta Tío Claro El problema No sé yo No sé yo si va a funcionar esto Voy a meterle He hecho La esta al final ¿Dónde coño lo he metido? Aquí hay uno What? A ver A ver Aquí con silicon press ¿Dónde coño lo he metido? Sí No sé yo 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 ¿Por qué cojón no lo craftea, tío? ¿Qué necesita? ¿Más de esto? Claro, es que esto debería de estar... Debería de estar crafteando esto, tío O sea, esto no Debería de estar crafteando esto Porque le he dicho Claro, el problema es Que a lo mejor aquí necesito Amigo, espérate, espérate, espérate Vamos a quitar este de aquí Coño Espera, espera, espera Ahí A ver ahora Ahora sí Vale Vale Ahora estará crafteando otro Para meterlo aquí En teoría Puede ser Pues si voy a no ser de jarta Yep Vale O sea, vale, esto funciona Vale, pues... Lo que no sé yo es... Vale Nada, voy a entre capítulo y capítulo Mirar esto un poquito más en detenimiento Y nada, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis, me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¿Qué tal? No sé si lo haces Vamos a dejar aquí No sé si lo haces Vamos a dejar aquí Gracias.